Con Bawa, todos bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a todos al primer curso de comida china y reparación de chancho con piña. Papel y lápiz, por favor. Gracias. 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 como integrados, para ir con mi verdad, ay, 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 para trabajar. No tengo maderidades, ni perrosas, ni verdades, solo tengo la esperanza, ay, 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 para trabajar. Todo mi mundo meócGS, log到 mi vida, tengo 나를 verdadero, 짜 meglio and pronounced, que ni ester en la cuenta. am, am, meroie en la longitud, EM, ay, ay, si perrosas, amar y ven, paz en mi amor, mero, ese seré, el esteré, uo , 1 2 4 Une tella búhu hu 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchas gracias por venir esta noche Esta es la banda Perú Okinawa Si Kyonyu Kaepan Más conocido como Chancho con Piña Porque Este primer nombre es imponunciable Esta primera canción es Como habrán podido identificar Se llama El Provinciano Una canción de Chacalón Y se nos ocurrió ponerla en japonés Porque Era una canción difícil de escuchar Una chicha dura Identificaba a la gente que venía de la sierra A invadir la ciudad de Lima Pero Después de tanto tiempo Pensar Esta canción también Nos puede identificar a nosotros Los descendientes japoneses Nuestros abuelos vinieron acá A trabajar en Perú Son migrantes también como ellos Y nuestros familiares Tanto se han ido a viajar a Japón Como de Kasegi Entonces dice Soy una persona que se levanta Mientras cuando trabaja Somos más parecidos Los Nikke Los urbanos De lo que imaginamos Siempre vemos las diferencias Chancho con Piña Busca las semejanzas